¡Miren! La casaca oficiada en los aleatorios turcos, la firma del mano Ginobili, ustedes pueden colaborar comprando los numeritos, todos los han preparado, esto es corriente, esta fiesta del basquetbol! ¡Arriba el deporte, arriba el regata! ¡Arriba corriente! ¡ jetzt lo right! ¡Arriba! ¡Arriba corriente! ¡Arriba corriente! ¡Arriba corriente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, , ,, ,, ,, , ,, , ,, , , , , , , , , , Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ...... 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 Gracias. 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 Gracias.